Información. Hipótesis. Hipótesis es una respuesta. Respuesta, jóvenes, a tu fenómeno. Observado, no, es una respuesta, ya está. Listo. Teoría, profesor. Bueno, teoría es cuando es aceptada, escúchenme, aceptada y lean, aceptada por solo una parte de la comunidad. Así de simple, nada más, no se compliquen. Y ley, profesor, ah, ya, ley es cuando es mundialmente aceptada por toda la comunidad científica. Es decir, cuando han escuchado ustedes, la teoría de la ley, la ley de la relatividad. Ah, claro, la ley de Albert Einstein ha sido aceptada por todos los científicos, por todo el mundo. La ley de la gravitación universal. La ley de la inercia. La ley de acción y reacción. La ley de la aceleración. ETC, ETC y más leyes. Son aceptadas por todas las personas. Te vas al África, lo aceptan. Te vas al Congo, lo aceptan. Te vas a Sierra Leona y lo aceptan. Te vas a Bolivia, lo aceptan. Es aceptado por todos. O sea, nadie puede objetar. Ya ha sido demostrado y contrastado y verificado y experimentado. O sea, ha pasado por muchas etapas. Eso entiendan. Por eso se llama ley. Muy diferente de una teoría. Teoría es medianamente aceptada. La teoría atómica de Dalton. No todos las aceptan. Yo no la acepto. ¿Me entienden, no? Una cosa es teoría y una cosa es ley. Listo. Conclusión es dar tus mismas contribuciones. Una contribución. Contribución. ¿Correcto? Contribución, por favor. Al fenómeno. O sea, ¿qué aporte le das tú? Por ejemplo, este fenómeno es importante, este fenómeno no es importante. ETC y más ETC. Hasta ahí son los pasos del método científico. Muy aplicados en la ciencia. Listo. Aquí, jóvenes, ustedes pueden observar un video. Los videos que van a ver conmigo son videos que duran 5 a 6 minutos. Máximo 8 minutos. No duran más. No pasan los 10 minutos. Así que es muy práctico. Aquí está el link. Ahí está el link. Ese link lo voy a enviar por aula virtual en el enlace. Y ese link también va a estar en el grupo de WhatsApp. Así que lo pueden ver en cualquier plataforma. Véanlo, por favor, porque complementa la clase. Y a veces hago preguntas del video. Le digo, profesor, no vi el video. No pude. No hay excusa. Ramas de la química. Aquí hay un mapita de ramas de la química, jóvenes. Un mapita. Aquí puedes ver un mapita. La química orgánica, la bioquímica, la fisicoquímica, catálisis, química inorgánica, química de materiales, química de suelo, química ambiental. La química se ha dividido en muchas ramas actualmente. Ingeniería química. En esto, actualmente, la química se ha dividido en muchas ramas. Muchísimas ramas. Petroquímica, química ecológica, etcétera, y etcétera, y etcétera, jóvenes. Listo. Último mapita. Método científico. Acá pueden ver ustedes el método científico. Ahí está. Método científico. Los pasos del método científico. Observación. Problema. Hipótesis. Profesor, pero si no dijo problema. En toda observación hay un problema, pues. Tu fenómeno es el problema. Hipótesis. Tu experimentación. Tú das una hipótesis. Y luego tienes que verificar la hipótesis si se cumple o no con tu experimentación. Luego, comunicas tu resultado. Si es correcto o si es incorrecta. Si es incorrecta, lo comunicas a la comunidad. Si es incorrecta, no lo comunicas. Si es correcta, sí lo comunicas. Ahí está. Ahí están los pasos del método científico. Más detallado. O sea, tienes todo. Listo. Estos ejercicios los hago yo. ¿Correcto, jóvenes? Y esto de acá lo hacen ustedes. Es su práctica de hoy. Sí. No es tu práctica de acá dos semanas. No. Es práctica de clase. Ejercicios de clase. Ahora, yo voy a pasar a la primera diapositiva para que tomen los apuntes. Ahora, ¿cómo voy a acotejar yo los apuntes, jóvenes? Me lo vas a enviar máximo hasta mañana al grupo de WhatsApp. A mi WhatsApp. Con tu nombre. Michael Hernández. Profesor, buenos días. Buenas tardes. Acá está la clase de ayer y acá está la práctica. La práctica tiene calificación de 0 a 20. ¿Correcto? Aquí igual. Me envían la foto de la clase, del cuaderno que han hecho. Y me envían también los ejercicios de acá. De clase. Ambos ejercicios. Ambos. Tanto la clase como los ejercicios me lo van a enviar, por favor, hasta mañana. Mañana yo lo resecciono hasta las 4 de la tarde. Si hoy no pueden, por diversos motivos. Yo los entiendo, jóvenes. Es su primer día. Estoy muy feliz. Lo pueden enviar mañana. Mañana le doy yo plazo hasta que me lo envíen. Pero si mañana lo envían, lo enviarán con biología. Se me envían mañana y biología. Jóvenes. ¿Correcto? Listo. Pueden tomar apuntes ahora sí. Ahí está. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien no entendió cómo va a ser la metodología? ¿Cómo se va a calificar? ¿Se entiende, jóvenes? ¿Quién no entiende para explicar otra vez? Listo. Ya está. Listo. Listo, chicos. Tomen ya los apuntes de una vez. Acá está. Está todo resumido. Cópica a partir de donde dice la química central. Desde ahí, por favor. Gracias. 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 Ya, a ver. Listo. Cambio. Ahí están, jóvenes. a ver a ver Terry, ahí está otra vez ya un minuto más Terry un minuto más avisen por favor jóvenes ya un minuto más un minuto más ya un minuto más ya un minuto más ya, ahora sí cambio entonces ya está jóvenes si algo no han entendido me lo hacen indicar profesor, no entiendo esta parte explico otra vez profesor y yo lo voy a hacer con mucho gusto hasta ahí es la clase la primera clase listo alumno que ya transcribió puede ya salirse de la conexión para que entre a su otra clase vamos a dejar dos minutos para que puedan transcribir porque eso es recontra rápido o le puedes tomar fotos no hay ningún problema pero tiene que ir en tu cuaderno lo que tú me vas a enviar lo que me vas a enviar mañana o hoy a las cuatro de la tarde es el cuaderno no es la foto no es la foto que le has tomado a los ejercicios de la pantalla sino es tu cuaderno con la fecha de hoy 21 de marzo ya está listo Fabricio si deseas ya puedes salirte de la conexión y entrar a tu otra clase que te toca listo ya está terminaron de transcribir colocar cuatro ramas de la química ramas de la química que sea la materia que no contiene carbono paso del elemento científico que se encarga de explicar el fenómeno observado lo hemos hecho y creo que una compañera lo respondió la petroquímica que estudia ahí tienes 20 o sea no puedes no puedes sacar acá menos de 20 hay un 20 ahí ¿no? un AD ¿no? por este por este mes la nota máxima va a ser de 17 o 18 20 a 1 20 es al final jóvenes entiendan entiendan esa parte de ahí en examen sí 20 no hay ningún problema pero en práctica de clase máximo hasta 18 17 listo ¿alguien más? para finalizar listo 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 ya está entonces hasta ahí así la clase nos vemos mañana en biología puntuales por favor mañana en el horario normal mañana no hay gracias gracias nos vemos mañana en biología en biología listo ya está 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 listo ya está